Yo me levanto por la mañana, el chofer me busca con desayuno Al Capitolio yo subo y no hago magna, magna Después yo leo la prensa, sale Bernier con esa novela Él quiere que yo renuncie y no voy a renunciar ¿Qué va? Cojo una siesta como a las tres, aunque nunca legisle Me estoy tumbando los chavos, saludos a Naudi en la federal Alala, 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 alala ¡Qué bueno es vivir así, jodido sin trabajar! Oigan, no digan y que yo robo, yo solo truqueo y no voy a parar ¿Qué va? Que bueno es vivir así, jodido y sin trabajar Bernier quiere que yo renuncie, que se vaya el c***o, no voy a renunciar ¡Oíde! Que bueno es vivir así, jodido sin trabajar Que buena, que buena, que buena está mi sillita Ahora en noviembre yo vuelvo a ganar ¡Oye Bernier, agárreme esta pava! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!